Y las cifras de la economía en el departamento de Antioquia presentadas por la ANDI en Medellín resultan encontradas. Pues aunque el departamento viene creciendo en exportaciones en los últimos años, el Producto Interno Bruto por Habitante es inferior al promedio nacional. Además, paradójicamente, aunque la tasa de desempleo está por encima del promedio nacional, la de pobreza está por debajo. Económicas en hora 13. Según la ANDI, de cada 100 dólares que entran a Colombia producto de la exportación, 13,50 son producidos por Antioquia. Eso significa que el departamento ha avanzado de manera significativa en los últimos años, aunque el Producto Interno Bruto por Habitante sigue siendo inferior a la media nacional. El PIB por antioqueño es alrededor de un 10% menor que el promedio nacional. Y eso me parece que denota una diferencia de ingreso entre Medellín y su área de influencia y el resto del departamento. Las exportaciones antioqueñas se multiplicaron por 5 en los últimos 9 años, al pasar de 1.500 millones en el 2002 a 6.100 millones de dólares en el 2011. Estados Unidos sigue siendo el destino más importante de las exportaciones desde Antioquia. Sin embargo, otras cifras opacan el desarrollo económico. Cosas buenas, una infraestructura educativa que está funcionando, cosas buenas, unos niveles de pobreza que están por debajo del promedio nacional, pero una capacidad productiva que debe mejorar más, sobre todo en regiones distintas, subregiones distintas a Medellín y su área de influencia. Solo a los Estados Unidos, Antioquia ha venido aumentando en forma sostenida sus exportaciones en un 16% durante los últimos años. Se espera que con la entrada en vigencia del TLC, esta cifra llegue incluso a duplicarse.